Miquel Iceta, ¿tienes 18 años? Además de votar, puedes disfrutar de los 400 euros del bono cultural joven. Good morning Vietnam. Miquel Iceta, nacido en agosto de 1960. Aunque inició ciencias químicas, abandonó sus estudios para dedicarse de lleno a la vida política. Se afilió a las juventudes socialistas en 1978. ¿Tienes 18 años? Además de votar, puedes dejar tus estudios, meterte a un partido político y llegar a ser ministro de Cultura. Su trayectoria laboral se ha centrado en la esfera política. Cargos desempeñados. Concejal, subdirector, diputado, diputado, portavoz, viceprimer secretario, secretario primero, secretario general, presidente, ministro de Política Territorial y Función Pública, ministro de Cultura y Deporte. Así, me gusta mí, así, me gusta mí. Da tomar por culo.